Hola, hola gente diamantera. Hoy os traigo otro resultado final, esta vez de la tienda Fanking Diamond Painting Store. Voy a ir adelantando resultados que si no me retraso mucho con los lienzos y además así vais viendo qué tal cada tienda y no esperáis tanto. Como siempre quiero que veáis cuántos seguidores tiene. En total 1100, no está mal. La calificación es de 4,9. Para ser la más alta, un 5, no tiene una mala calificación. Hay 898 comentarios, de los cuales 834 son buenos, 20 neutrales y 44 negativos. Bueno, no está del todo mal, podríamos según esto fiarnos y comprar. Además, sus lienzos son económicos. Este os recuerdo que me costó 9,27, es esta imagen de aquí. Son medidas reales, 30 x 40, diamante cuadrado, claro está. Pero bueno, yo ahora os comentaré mi experiencia y os enseñaré el resultado final. La review ya sabéis que la tenéis en mi canal, en mi lista de reproducción de lienzos de diamante cuadrado, así que ya no entraré en detalles de cómo lo enviaron, cuál fue su material, etcétera, etcétera. Eso ya lo tenéis con más detalle en el vídeo de la review. Y ahora sí os doy la bienvenida a mi canal, Nasira Diamond. Mi nombre es Ana y vamos a ver el resultado final ya que seguro lo estáis deseando. Así que vamos allá. Aquí lo tenéis. La verdad es que se ve bien para las medidas que son. Os recuerdo que me faltó un color. Exactamente eran 5 bolsas del 3756 que los pedí y la verdad no tuve problema. Me pidieron que hiciera un nuevo pedido, una nueva orden, como suelen decir, para que me los pudieran enviar. Me mandaron el enlace de dónde hacer el pedido y por un céntimo me lo enviaron. Me llegaron en una semana, así que en ese aspecto, bien. Sobre los símbolos, bueno, no se veían mal. Como la mayoría de lienzos de este estilo, me refiero a económicos, alguno que otro oscuro o borroso, pero nada grave. El adhesivo era vertido, no me dio problemas, estaba bien esparcido y ahora sí lo más importante, los diamantes. Pero antes, un pequeño vídeo terminando el lienzo en esta zona de aquí para que veáis cómo encajan. Bien, visto cómo encajan, seguimos. De algunos diamantes me quedé algo escasa y a medida que iba haciendo el lienzo me preocupaba que no llegasen, ya que si tuviera que reclamar otra vez, al ser un segundo pedido de diamantes ya no sería gratuito, por lo que ellos dicen. Pero por suerte llegaron y no faltó ninguno, aunque sobrasen los justos. Como veis, del 208 me quedaron muy poquitos, del 826 también hay muy poquitos. Del 3756 que es el que yo les pedí, como veis, también muy poquitos. Pero bueno, lo importante es que llegasen, aunque sobrasen muy pocos. Os comento también que encontré diamantes mal cortados, otros con ese piquito de un lado que a mí me desesperan porque son los que más se me cuelan. Ya veréis después que algunos hasta se notan en el lienzo. Hay residuos, aunque muy poquitos, pero bueno, preferiría que hubiesen más residuos y menos diamantes mal. Como veis, estos son todos los residuos, todos juntos, residuos, diamantes mal cortados, todo lo que habéis visto en el vídeo. En realidad los defectos de los diamantes son exactamente los mismos que los de la tienda de Dream Art, aunque esto sí que es verdad, tiene menos, muchos, pero aún así son muchos. Os enseño de cerca el lienzo para que veáis cómo se ve de cerca y también podréis ver cómo se ve en los diamantes que se me colaron con ese pequeño piquito de lado. ¡Gracias! Supongo que ahora que lo habéis visto de cerca ya no os gusta tanto el resultado. Yo como siempre digo, las apariencias a veces engañan. Igual que el vídeo que os puse antes terminando el lienzo para que vierais cómo encajaban, que a simple vista parece que bien, pero este es uno de esos lienzos donde hay que apretar a veces los diamantes para que encajen, si no, no hay manera. También os digo siempre que no os fiéis de la cantidad de seguidores, la calificación, los comentarios que tiene cada tienda, ya que al final muchos comentarios son de cómo les llega el lienzo o lo que ven a simple vista. Y yo sinceramente veo que tiene bastantes seguidores, una buena calificación y 834 comentarios buenos. Y en fin, a mí al menos no me convence. No sé qué pensáis, pero bueno, hay que decir que tiene un brillo bonito, el típico, tampoco es nada exagerado, que la imagen se ve bien y si me alejo no le veo los defectos. Algo positivo, ¿no? Vamos a darle ya los toques finales a ver qué pasa. Aquí ya tengo todo, vamos a pasarle primero el mechero porque el lienzo está un pelín deshilachado, así que le voy a pasar primero el mechero y después el resto. Ahora el rodillo para aplanarlos bien. Le doy con fuerza, a ver si quedan bien pegados. Ahora le quita pelusas, este pega bastante bien, aparte yo lo suelo apretar bastante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos dos. Vamos a ponerlos por aquí. Aquí tenemos otro. Ya van tres. Aquí tenemos otros cuatro. Nada más ponerlo, ya han saltado otros tres. No me está gustando nada esto, ¿qué queréis que os diga? La verdad. Y aquí tenemos otro más. Bueno, se han caído diez diamantes. Voy a volverlos a colocar en su sitio, volver a pasar el rodillo para ver si lo sitúo mejor y a ver qué pasa. Bien, ya los tengo ahora todos otra vez en su sitio. Les voy a dar otra vez con el rodillo. A ver si así no vuelven a caer. Que conste que con este lienzo hice lo mismo que con el Dream Art. Pasarle el rodillo de cocina, este típico de madera que se utiliza para hacer las masas de empanadas. Pues lo mismo, cada vez que iba haciendo un trocito le iba pasando el rodillo. Y aún así saltaron diez diamantes. Este me está gustando menos o el adhesivo es más suave o sinceramente, no sé. Ya no sé qué pensar, pero es otro lienzo que le tendré que poner una capita de pegamento para diamantes, para que no salten y no llevarme sorpresas dentro de un tiempo. Voy ahora ya con la toallita húmeda. Servilleta de papel. Bueno, me acabo de fijar que aquí falta un diamante. No sé si ha saltado con el rodillo, si con la toallita, pero no lo veo por ningún lado. Yo no sé de dónde se meten los diamantes cuando los perdemos del lienzo y no aparecen por ningún lado. Exactamente no sé dónde se meten, pero jugando al escondite son la leche. Voy a colocarle otro porque no lo veo por ningún lado. No sé, no sé dónde se metí, así que le voy a poner otro. Y encima es este color que, como veis, me quedan poquitos. Espero que no sigan cayendo, si no me quedaré sin ellos. Vamos ahora ya, que me cae todo por aquí, a enrollarlo por arriba, por abajo, moverlo un poco, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Por aquí me ha aparecido otro diamante. No sé si es el que he sustituido, que ha aparecido ahora de repente. O sí que ya falta alguno. Le pasaré después la tabla de luz otra vez por debajo para asegurarme bien de que no falta ninguno, porque así a simple vista, sinceramente, no sé de dónde es. Ahora sí ya vamos a pasarle otra vez el rodillo. A ver qué pasa. Bueno, ahora ya por fin no ha saltado ninguno. Se agradece que a la segunda no salten más. Pero aún así, como ya os he dicho, tiene que llevar una capita de pegamento sí o sí, porque tarde o temprano se van a acabar despegando. Y después de todo lo que os he contado, ver que los diamantes se sueltan, pues qué queréis que os diga. ¿Recomiendo esta tienda? Pues no. La calidad de los diamantes no me gusta. Me dio mucho trabajo montarlo por culpa de los defectos que tienen. Como habéis visto, o el adhesivo no es muy fuerte, o hay mucha presión entre ellos. Sí que me gusta cómo se ve la imagen, pero ni la recomiendo ni volvería a comprar en esta tienda. Así que me sigo quedando con la tienda de Momo Art. Y no tengo mucho más que contaros por ahora. Espero que os sea útil esta información. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal para no perderos ninguna review o valoración de tiendas de Diamond Painting de AliExpress. Y yo ya me despido. Que tengáis un feliz y maravilloso día. Nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.